Buenas tardes compañeros del taller pensar distinto bienvenidos a otro lunes de nuestros encuentros ustedes saben que estos vídeos se graban con una semana de anticipación así que no sé en qué contexto estaremos cuando me vean pero no quiero pasar desapercibido quiero que llegue este mensaje porque es necesario si venimos hablando de apatía y no quiero ser apática con mi contexto quiero expresar mi solidaridad y apoyo a los ciudadanos israelíes y al estado de israel en este momento en el que fueron víctimas de ataques terroristas sí sé que muchos de ustedes tienen familiares afectos historias conectadas con allá espero que todos estén bien y que pronto esta situación puede encontrar alguna solución sí una de las características de la apatía que este tema que estamos hablando y con el que resueno en este contexto especialmente es la falta de interés o motivación espero que todos seamos judíos o no judíos podamos vibrar de alguna forma en esta dramática situación y que no nos pase por el costado que nos haga sentir algo uno de los riesgos que corremos hoy en día con tanta exposición mediática es que las imágenes que nos llegan con la tele con la computadora parecen hechas por inteligencia artificial parecen que son de película pero esto es real y está pasando entonces me parece interesante pensar en la apatía y que no nos pase que no se nos pase cuando acompaño a personas en el consultorio a pensar sobre sus sentimientos muchas veces me encuentro con la apatía que vuelvo a decir puede tener explicaciones internas psicológicas esta apatía como por ejemplo es muy común meternos para adentro cuando estamos atravesando algún duelo y hacer esta esta brecha digamos no como este bálsamo de emociones en un duelo es muy común pero también tiene algunas explicaciones externas o ambientales el fenómeno de la apatía como por ejemplo lo que estamos diciendo cuando estamos expuestos a contextos muy estresantes o muy disruptivos también podemos ponernos apáticos la apatía es esa especie de callosidad en la capacidad de sentir es al mismo tiempo un bálsamo son las dos caras de la moneda es un callo pero es un bálsamo porque digo que es un bálsamo es como que el cerebro pone este bálsamo que nos protege en realidad nos protege de sentir dolor angustia o emociones desagradables siempre digo que es como cuando usamos sandales por primera vez en el verano la piel siente dolor fricción esfuerzo tensión por esas tiras que aprietan donde antes estaban los zapatos y se hace primero una lastimadura sí en esa fricción y después se hace un callo y ya no nos duele más la hojota la sandalia este caso nos protege nos ayuda a seguir avanzando pero qué pasa con ese callo qué pasa con perder la capacidad para sentir lo propio o lo del otro siempre tenemos que seguir avanzando a pesar de que nos duela hasta dónde hace bien no sentir perder las ganas la motivación por no conectarnos con las emociones quiero compartirles hoy algunas reflexiones de un psiquiatra famoso neurólogo también que se llamó víctor frankl quizás lo conocen él también escribió el famoso best seller el hombre en búsqueda del sentido a partir de la experiencia que atravesó él sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis incluidos auschwitz y de yo o do yo no sé cómo se pronunciará escribió este libro el hombre en búsqueda del sentido en 1946 y para mí es una delicia es un gran aporte al análisis existencial si alguna vez se sienten apáticos este libro siempre siento que es como un faro difícil como atravesar ese callo del que hablábamos antes pero potente lo que aporta frankl entre otras cosas son sus vivencias como prisionero de un campo de concentración y él trata de responder a la pregunta cómo afecta el día a día en un campo de concentración a la mente y a la psicología de un prisionero y me detengo en esto porque lo que él encontró y está relacionado con el tema que estamos hablando es que con el tiempo y una vez atravesado el estado de shock los prisioneros comenzaron a sentir apatía dejaban de sentir lo que los demás prisioneros les estaba pasando el dolor ajeno a principio les afectaba mucho pero después llegaba un momento de extrema indefensión y de mucha exposición a ese dolor ajeno se hacen nos hacemos insensibles a ese dolor ajeno para no sentir tampoco el dolor propio dice víctor frankl en 1946 asco piedad y horror eran emociones que nuestro espectador no podía sentir ya eso que es un bálsamo protector que hablamos la apatía nos termina aislando del otro y nos encapsula en nosotros mismos pero ojo con mucho dolor a cuestas entonces quiero sugerirles este libro para que seamos conscientes del dolor que nos genera que otro humano sienta dolor nos atraviesa toda la humanidad y quizás por esto a veces tengamos que conectarnos y desconectarnos con algunos temas por ejemplo con este con el que iniciamos el encuentro no ser apáticos no ser un callo pero también poder conectar y desconectar entrar y salir si no seamos apáticos al dolor ajeno porque nos no deja de ser dolor propio y si por último están con ganas de conocer esta perlita del existencialismo se los recomiendo además si se les ha escapado en este tiempo la motivación de lo que les gusta de verdad lo que los mueve les recomiendo enormemente este libro sí que también nos explica el por qué es importante darle un sentido a la vida porque cuando hablamos de muerte también nos habilita esto a hablar de vida de qué de qué es estar vivos al fin y al cabo para todos les abrazo muy fuerte nos vemos la próxima semana para seguir hablando de apatía y en realidad creo que ya nos va a empezar a tocar hablar de empatía un saludo hasta la próxima